Dios mío, que me estoy secando, siendo una cosa de abrir, de que me sirve mi encanto. Si no pide nadie en mí, ¿qué le pasa a esta semilla? Que no quiere jeremitar, que dolor del jardinero. Que la niega y el pará, llevo mil años esperando, que aparezca sangre bien. Si que es curioso nacer hembra y no ser una mujer, la cigüeña subió de la carta que escribe. Y es que debe de tardar, cuando vienes de París, de ahí, de mi presión mal al aire. Soy un vientre amarillo, yo me busco en mi adentro y no me encuentro ni un suspiro. Ahí, 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 y si está escrito está en la Biblia, crecer y multiplicar. Eso es, coño. Y esa hoja de mi vida, donde estás, habrá traviado. Y esa hoja de mi vida, que no me encuentro en la Biblia, que no me encuentro en la Biblia. Y el dolor de la Biblia, lo quisiera para mí. Dicen que me he vuelto loca, que no soy la misma, desde hace un tiempo. Y el dolor de la Biblia, que no me encuentro en la Biblia.